La conocí en estado de ebriedad Y yo le dije así Vamos a caminar al río de la luna Te lleva a un lugar que está allá junto al mar Ella me dijo yo aquí te quiero Nunca tú cambies así seguiremos Vamos a caminar al río de la luna Te lleva a un lugar que está allá junto al mar Un cuarto para los dos Y yo lo perdí Un cuarto para los dos Y yo lo perdí Un cuarto para los dos Ella me dijo yo aquí te quiero Nunca tú cambies así seguiremos Vamos a caminar al río de la luna Un cuarto para los dos Y yo lo perdí Un cuarto para los dos Y yo lo perdí Un cuarto para los dos Y yo lo perdí Un cuarto para los dos Y yo lo perdí Un cuarto para los dos Un cuarto para los dos Y yo lo perdí Un cuarto para los dos Y yo lo perdí Un cuarto para los dos Y yo lo perdí Un cuarto para los dos Y yo lo perdí Un cuarto para los dos Y yo lo perdí Un cuarto para los dos Un cuarto para los dos Cumbia caliente para vuelva Un cuarto para mi Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando desgalado Música Cumbia caliente para amanecer Para amanecer bailando despegado ¡Gracias!